¿Por qué no habías venido antes a Torreón? Me encantó, entonces ya nos lo llevamos a México. Es el único contacto que había tenido yo con Torreón hace como, no sé, ya veintitantos años. Cuéntanos, a grosso modo, ¿qué has venido haciendo desde aquellos lejanos tiempos ochanteros a la fecha? No he dejado de cantar en treinta años. Tenemos los once discos. Ahora estamos haciendo el doceavo disco, que sale a mediados de julio. Se llama Sexy Rock and Love. Y con ese disco queremos ir otra vez a, vamos en noviembre, vamos a Hamburgo y a Berlín otra vez, porque el año pasado fuimos a tocar por allá. Y ahora en junio nos vamos toda una gira. Empezamos en Texas y terminamos en Filadelfia. Vamos a andar allá en Nueva York, Filadelfia, Milwaukee, Chicago. Es una gira de un mes. Pero acá por México, pues lo último que hicimos fue lo del Vive Latino, que estuvo fantástico. En tu nuevo material, ¿habrá solo temas inéditos o tienes previsto también incluir algún cover? La mayoría son inéditos y covers tenemos el de Anarquía de Sex Pistols, a mi manera, que bueno, era de Polanca, pero bueno, la hizo famosa, creo que Fran Sinatra, a mi manera. Y una de Billie Idol, que se llama Rebel Yell. ¿Cómo ves tú a la escena del rock en México? Yo digo que está muy bien como en la escena del rock habrá, por ejemplo, hay más mujeres dentro, músicos y cantantes también. Y hay mucho más diversidad, digo yo, antes todos éramos nada más en el rock, en un esquema del rock. Ahora está, no sé, los escatos, los metaleros, los thrash metal, hace todo, el war beat, los reggae, eso es muy padre, que haya diversidad musical. Y creo que ahora está mejor que nunca la escena del rock, porque antes había nada más eran o los de Monterrey, o los de Guadalajara, o los del DF. Ahora hay rock por toda la república, ¿no? Bueno, que Juana no se diga que siempre ha habido buen rock. Creo que está mejor que nunca, ¿eh? ¿Como mujer consideras que es más fácil o más difícil hacerla en el mundo del rock? Mira, al principio era más difícil, porque era un mundo, el rock era un mundo de machos, nada más. Era increíble. Entonces sí me costó mucho trabajo, porque éramos muy pocas mujeres las que habíamos hace 30 años. Pero no me importó que los hombres que no me aceptaran, ¿no? Tienes que seguir adelante, ¿no? Es como en la escuela, cuando hay más hombres en la escuela quizás y se burlan de ti, pues adelante, ¿no? Hoy en día no, porque ya le tocó en Blandito, por ejemplo, a Eli Guerra, a Julieta Venegas, ¿no? A nosotros nos tocó más cañón. El reconocimiento hace muchos años no existía como lo existe hoy. Hoy, pues sí te dan esa importancia, ¿no? Como la mujer dentro del rock tiene esa fuerza, ¿no? Cuando yo empecé no tenía esa fuerza. Pero, pues mientras no te dé miedo a ti, ¿no? Y yo siempre digo, hay muchas veces me preguntan, Oye, Kenny, ¿tú crees que ya la hiciste? Yo la hice desde que empecé. Desde que tú decides en tu carrera, de tu vida, hacerla, ¿ya? Ya lo lograste. Que lo tengas en tu mente y esa fuerza esté siempre contigo, ¿no? Bueno, háblanos ahora sobre tu experiencia con Leprosy, la banda de Alberto Pimentel, quien en aquel entonces era ex vocalista de Transmetal. Ah, el Leprosy me encantó porque como estábamos en la misma disquera, yo siempre he estado, yo empecé en los Hoyos Funkys. Yo empecé realmente desde abajo con toda la raza de México, con los urbanos, ¿no? Que le llaman ese subterráneo, ¿no? Rock subterráneo, que siempre ha existido, no entra al radio, pero existe como un Leprosy, como un Aragán. Nunca los escucharás en radio, pero ellos atascan donde toquen. Me encantó que me invitaran, porque ellos tocan pues como trash, ¿no? Diría yo. Y él canta, ¿cómo me va a invitar a cantar una canción si yo no canto así? No, Kenny, tú pues haz lo que tú quieras ahí en el coro, ¿no? La de no podrán parar el tren. Y ahora que estuvimos en Chicago tocando juntos en el mismo escenario, ya al final me dijeron, ¡Ay, Kenny, si te quieres subir con nosotros a cantar esa imagen! Sí, sí me subí, me encantó. Sí, una experiencia bien bonita. Son chavos bien, aunque los veas así grandotes y que se ven así todos heavy metaleros, son un amor. Viajas con ellos y bien lindos y todos callados. Yo soy como más agresiva que ellos, ¿no? En cuanto a actitud, ¿no? Kenny, ¿dónde te ves en los próximos años? En mi carrera profesional, obviamente quiero seguir cantando arriba en escenario. No importa que cante para 40 mil, como ahora que cante en el Vive Latino, para 40 mil. O cantes en un antro chiquito para 200 personas. Le voy a meter las mismas ganas. Pero sí me veo cantando como en más países. El año pasado toqué más en Estados Unidos y en el extranjero que en mi propio país. Yo tampoco me voy a poner a llorar si toco o no en mi país. Mejor, mira, gano más dinero. Aunque viva en mi país, porque amo mi país, amo México. Pero si no toco aquí, no me voy a poner a lamentar. Porque imagínate, cada vez que me pregunten algo, yo hable de mis cosas negativas. ¡Qué hueva! Lo más bonito de esta vida es que hables de lo bien que te fue en la vida, en el día de tu vida. No en lo mal que me fue. Kenny, pues muchísimas gracias y pues mucho éxito, mucho éxito con tu carrera. No, gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!